Bueno, y aquí estamos con Hermes. Ya viene el fin de semana, Norma. Sí, se acerca el fin de... Yo cada vez me voy poniendo más caliente para el fin de semana. Porque tengo el naranja, el rojo, mirá. Exploto, el domingo exploto. Explotaste. Te pones una floreada. Sí, me reviento por lo que me como también. Bueno, eso hay que cuidarse, hay que cuidarse. Porque ahí te dibujaste de la vida. Claro, ahí me dibujé cuando tenía 27. Fue hace un par de años, digamos. Ese soy yo también, Norma. Sí, ahí estás vos. Bueno. No, fíjate que en el libro también está la parte de camisería de hombres. Porque hay muchas que cosen, a veces cosen para los maridos. Y cosen muchas para los maridos o para los hijos gorditos. Porque hay muchas, hay muchas... Porque por ahí el hombre que consigue ropa, consigue y se compra una camisa. Pero hay muchos hombres que tienen talles especiales, talles grandes, sobre todo en el interior. En el interior hay muchos hombres morrudos, grandotes, con cuello ancho, que las camisas tradicionales no te van. Que no van, claro. Acá tienen como hacerlas a medida. Perfecto, perfecto. Con las progresiones. Claro. Incluso me ha pasado muchas veces que viene una señora y dice, tengo un hijo hiper obeso y quiero... Y tengo que hacerle la ropa porque no hay forma de... no se consigue esa ropa. Claro, no se consigue. Exacto, bueno. Así que bueno, el eterno problema de los talles especiales. De los otros, los míos, los nuestros. Hay una ley que los obliga, pero no dan bolilla, parece, ¿no? Sí, es así, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a terminar los retoques de la camisa. Ya habíamos hecho la espalda, habíamos hecho el delantero. Por supuesto que yo lo hice más reducido, más cortito, ¿no es cierto? Porque me voy a concentrar en el trabajo del canesú, ahora de la parte de arriba de la camisa. Y una particularidad de la camisa es que esta costura que va en el hombro viene como adelantadita, llevada hacia adelante. ¿Y cómo se hace eso? Fíjense, yo tengo que tomar la espalda y el delantero, ubicarlo, ¿no es cierto? Como va con el escote del lado del escote, porque muchas veces me lo ponen al revés. Entonces, fíjense, unir esa costura como si la cosiera. Yo tengo una cintita acá que le voy a poner. Esperen, vamos a ponerlo bien prolijito. Ahí está. Fíjense, yo cerré la línea de la costura. Y lo que voy a hacer es llevar esa nueva línea de costura dos o tres centímetros hacia adelante. Eso cuando estamos adelantando, estamos adelantando la costura y no hacia la caída de la prenda. Solamente que es una particularidad de la camisería. Fíjense, yo lo llevo, esta costura que estaba acá, que yo cerré con, que uní como si la cosiera, la llevo dos centímetros hacia el delantero y ahí voy a hacer el corte del canesú. Cuidado con esto. Si yo estoy modificando los tamaños de la sisa, ¿no es cierto? Cuando yo tome las medidas para hacer la manga, hay que acordarse de tomar de la medida original, digamos. Es decir, de donde estaba la costura original. Si de acá a acá y de acá a acá voy a tomar para la espalda. Recuerden que nosotros cuando dibujamos la manga partimos de esas dos medidas iniciales. ¿Qué medida va a tener? Entonces el delantero ahí ya me queda terminado. Recuerden que ya en la clase anterior les expliqué dónde va el bolsillo. Otra cosa no trae el delantero. Si tengan en cuenta que de a poquito les voy a ir enseñando también cómo coserla esta camisa. Porque este canesú que vamos a separar ahora, generalmente se cose doble, se pone doble el canesú de la camisa y se embolsan por dentro todas las costuras para que justamente quede muy prolija. Si la persona que sabe coser bien una camisa puede coserla toda con la máquina recta, sin necesidad de overload y sin necesidad de surfilado. Si directamente con la costura sobrecocida, con el embolsado que hacemos acá, queda todo como cosido por dentro y no es necesario emprolijar las costuras después. La altura del canesú, entre 8, 10, 12 centímetros puede tener. Es medio cortón el canesú del trasero de la espalda. Si es una camisa de dama, se hace un poquitito más grande, más ancho. En la camisa de hombre es como más cortito. 8, 10 centímetros está bien. Y ahí yo dibujo, fíjense, la medida del canesú en escuadra con el delantero, con el centro de la prenda y corto el canesú. Que por supuesto, fíjense, yo lo hice así y ya me traje, hice trampita, ya me traje los otros 2 centímetros del otro lado plegado para que se vea completo el canesú como queda. Una vez que yo saqué el canesú, que esto se va a cortar doble, vuelvo a insistir, por dos, para poder embolsarlo, vienen lo que son los pliegues de la camisa, que son necesarios. Para qué se hacen esos plieguesitos en la espalda, para que tenga como más movilidad la camisa. Piensen que la camisa es la única prenda en los sistemas de costura antiguos, de corte y confección, la camisa de hombre, era la única prenda que tenía la manga de copa baja. ¿Por qué? Porque no era una prenda de exterior. En realidad la camisa era como una camiseta. Cuando en fines del siglo XIX el hombre no mostraba camisa. Recién en la Primera Guerra Mundial el hombre empezó a mostrar la camisa y los primeros que mostraban camisa, se decía que el orden moral de un hombre dependía de cuánta camisa mostrara. Es decir, el hombre serio, respetable, tenía que mostrar solo el cuello y el saco bien cerradito. Cuando se mostraba mucha camisa era un hombre de baja moral. Entonces, todas estas indicaciones de la camisería son porque era como una camiseta. Por eso era la primer prenda informal que llevamos fue la camisa de vestir. Entonces, cuando vamos a hacer ese pliegue, nosotros lo podemos cortar acá en los costados. Vieron que a veces viene el plieguecito acá en el costado. O a veces viene el pliegue central. Yo lo voy a hacer en el centro, cortando. Se corta así hasta el ruedo, hasta bien cerquita del ruedo, allá abajo. Y voy a abrir tantos centímetros como yo quiero que absorba ese pliegue. Recuerden que si es un pliegue central yo lo puedo hacer volcado hacia adentro o volcado hacia afuera que haga como una tablita. Es decir, por supuesto, si yo abro no más de 4 o 5 centímetros. Son pliegues chicos. Por eso si se abren acá en el costado es un plieguecito de 2 centímetros. Es apenas un plieguecito. Pero eso es lo que da la comodidad en la postura y que nos podemos mover como si fuera una camiseta. Que es lo que les decía. Entonces, tengan en cuenta eso. Por supuesto que esto cuando yo abro le voy a agregar el pedacito de papel. Va a llevar un piquetito y un piquetito. Y bueno, puedo hacer un plieguecito encontrado, un plieguecito que da vuelta para el otro lado. Una tablita. Estos plieguecitos cuando se hacen en el cuerpo medio hacia afuera, no en el centro. Y bueno, y un poco también en este tipo de prenda cuenta el diseño que quieran hacer. Sí recomiendo esto. No cortar porque muchos cortan y abren así. ¿Qué pasa? Se amplía todo el cuerpo. No sé si me entendés. Es decir, siempre abajo retenido. Y el plieguecito que se plancha y se pierde. Y se va para allá. Terminé, Norma, esta parte de la camisa. Pero después, bueno, viene la manga, el cuello y la costura de la camisa. Porque no la voy a abandonar. La quiero con costura. Con costura. Y te cuento un chismecito. ¿A dónde iría la costura? No, cómo se cose después la camisa. Ah, perfecto. Y te cuento un chismecito. Pero no se lo diga ni a tu marido. Estoy empezando ya con el libro de oro de la costura. Y ya me hice el índice. Pero bueno, pero si no quieran que mañana salga el libro. Porque va a tardar. Va a tardar un año como tardó este. Sí, me imagino que estuviste un año. Pero va a ser el complemento de este libro. Claro. Ya tengo el índice. Ya hice el índice. Ya empecé. Ya está. Por eso estoy de rojo, Norma. Y yo bebé, ¿vale? Sí, puede, puede, puede. Yo voy a ser eterno. Eterno 27. Tenemos tela para cortar. Gracias, Ernesto. No, por favor. Gracias a vos, Norma. Ahora seguimos con Sonia Núñez de la provincia de Jujuy. Y nos visita. Y nos va a hacer un individual pintado. Sobre telé.